Bien, aquí vamos. Fueron infectados recientemente. Esos soldados deben haberse convertido. Eso quiere decir que hay más en el área. Debemos irnos. Bien. Suban. Ch-ch-ch. ¿Qué? No escucho nada. Viena, paso ligera. Pasa ligera. ¡Ahí vienen! ¡Lo sé! Bien, eso es, vayan. Bien, John. ¡Suéltalo! ¿Tienes algo en el zapato? ¡Qué asco! Bien, ¿cómo salimos de este lugar? Averigüémoslo. ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree. Pero, ¿cómo te murió? Pero, ¿cómo te murió? Debiste estar donde no debías para encontrar a un infectado en la zona. Sí. Me escapaba. Estaba en un internado militar. ¿Te escapabas? Tú sabes. Exploraba la ciudad. En el centro comercial me encontré con infectados. Ese lugar está completamente prohibido. ¿Cómo diablos sentaste aquí? Tenía mis métodos. En fin, uno de esos, los que llaman corredores, me mordió. Y eso fue todo. Entiendo. ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No. Acudí a ella por ayuda luego. Conociéndola me sorprende que no te haya disparado. Casi lo hizo. Espero que esté bien. Te lo dije. Va a estar bien. Oh, mierda. Lo siento. Esta pilló. Tess. Lo siento. Vamos, quédense cerca de mí. ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo. Algunas cosas que no siguen los de años. ¿Te refirió? Vaya. Bien. Cuidado con la cabeza. ¡Rápido! ¡Vayan! 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 ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Jol! ¡Jol! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira! ¡Están aquí! ¡Tess! ¡Corran! ¡Corran! ¡Mierda! ¡Tess! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! Tess, ¿estás bien? Solo me falta un poco el aire Por aquí, así llegaremos al techo ¿Y tú, niña? ¿Estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Las inhalaciones con pánico cuentan? Sí, cuentan Bien, entonces estoy bien Deberíamos poder cruzar Ahí está nuestro edificio Bien Ahora mira por dónde caminas Porque se pondrá un poco Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido Pero cielos No puedes negar esa vista Vamos, por aquí ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos No te distraigas Sí, señora Está justo en esta esquina Vamos Sí ¡Continuemos! 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 ¡Continuemos!